Bienvenidos a si hay un plus punto com Mi nombre es Ángel Carvajal, soy el CEO de la compañía Bienvenidos a todos nuevamente, les comunico lo siguiente El portal seriempleos.com es para ustedes, tanto empresarios como personas que desean colocar sus vacantes La principal característica de nuestro sitio web es que ustedes no tienen que pagar por el servicio Es completamente gratuito, sin costo alguno Tanto para las empresas como para las personas que desean enviarnos hoja de vida Aparte de todo esto, una de las características principales de nuestro sitio Es que las publicaciones que ustedes nos colocan las republicamos nuevamente en Facebook Y nuevamente también en Twitter, en nuestras redes sociales Esto trae un beneficio mayor para ustedes Además de lo ya mencionado, también ustedes van a poder tener interacción Porque van a recibir directamente en sus correos electrónicos todas las hojas de vida de las publicaciones que estaremos enviando Adicional, nuestro servicio está disponible las 24 horas del día Es decir, ustedes pueden recepcionar sus vacantes o sus hojas de vida Y con gusto las publicaremos al día siguiente año Por esto y muchas cosas más, queremos que si hay empleos.com se convierta en su portal favorito para colocar vacantes nuevas Y para las personas interesadas en hoja de vida que estén a la disponibilidad de todos nuestros suscriptores Sin más por el momento, les agradezco su tiempo y bienvenidos nuevamente a si hay empleos.com También en si hay empleos.com podrá solicitar el servicio de reclutamiento y selección y capacitación de personal Para cualquier área, pueden ser directores, coordinadores, jefes de área, el área comercial, el área financiera, el área operativa Somos especialistas en implementar el teletrabajo para las empresas Esta es una nueva modalidad que ofrecemos con nuestra empresa hermana a Carvajal Group Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!